¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto, recuerden que estamos en el rockescultura.net Recuerden escucharnos, aquí estaremos rock and roleando para toda la banda Gracias por el apoyo y que viva el rock and roll original mexicano El rock y el rock, el rock y el rock, el rock y el rock, el rock y el rock El rock y el rock, el rock y el rock, el rock y el rock De hecho, este, mira Alex, a mi me tocó, yo estoy en el rock Me siento en muchas tocadas, donde al mismo Alejandro Lora Lo bajamos del escenario, donde a Charlie Montana Donde a, este, en aquellos entonces, se le bajó del escenario ¿Por qué? Porque no la banda no aceptaba su música Que estaban tocando, ¿no? Realmente porque era un público más honesto Sí De hecho, ahora, para mí, yo tiene muchos años que no iba a una tocada A rotatudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me gustaba mucho la... Ya no me gusta mucho lo que se hace ahora en las tocadas La más reciente que fui fue la de Turtitlán, hace un año, el 15 de septiembre ¿Por qué? Porque esa para mí fue una manera de protestar ¿Por qué? Porque ya no estaba haciendo el rock que realmente A mí me llamó la atención, a mí me gustó Para mí, los grupos que deberían estar entre los 10 grandes Enigma, Nuevo México, Dux Unas bandas Y el rock fue perdiendo la rebeldía O la protesta que realmente... Exacto es eso, no se fue perdiendo la pinche rebeldía Poco a poco, nos fuimos vertiendo en el pedo del amor Y fuimos dejando la rebeldía a un lado ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Recuerden escucharnos, aquí estaremos rock and roleando para toda la banda Gracias por el apoyo y que vive el rock and role original mexicano El pepenador, el pepenador, el tiranero de Santa Cruz Luz de la crisis Exacto, y ahora realmente luego el escuchar Te juro que te amo ¡Chis! 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 ¡Es el pez! ¡Eso ya no me la hace! ¡Es el pez, David Chalacho! Sí, loco, realmente Es eso A ver Alex, ¿cómo vamos? ¡Woo! ¡Vamos! ¡Woo! 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 La gente ya no tiene dinero ni para pagar Tacey- Me analyticamente que no tiene dinero ni para pagar El pez la desmoronante Si son 30% no lo puedo evitar ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Si tu grande sube el más por ciento que nunca llega Pobre, pobre, pobre Que no le alcanza ni para aceptar ¿Dónde está crisis? ¿A dónde vamos a llegar? Pobre, pobre, pobre Que no le alcanza ni para aceptar ¿Dónde está crisis? ¿A dónde vamos a llegar? ¿En qué vas a llegar? ¿A dónde vas a llegar? Sigo estando ganas, trabajando todo el día más y más y más Me conformo con que sigo vivo y la familia de igual Me conformo con que sigo vivo y la familia de igual ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Pobre de pobre que no le alcanza ni para hacer nada Pobre de pobre que no le alcanza ni para hacer nada Pobre de pobre que no le alcanza ni para hacer nada Recuerden escucharnos, aquí estaremos rock'n'roleando para toda la banda Gracias por el apoyo y que le diga el rock'n'roll original mexicano De eso, es de lo que nos estamos olvidando Hace poco ahorita que tocabas este tema Alex Hace poquito, varios camaradas entre ellos aquí en el Geras Nos bajamos los pantalones, bueno las faldas Y nos vamos a manifestar a una tocada con unos carteles Hacenme unas imágenes, que chingón campeón Que juguetes tienen la verdad Hubo por ahí quien, no vamos a decir el grupo Aunque varios por ahí han de saber quien fue Y respecto a un cartel de un amigo que le mandó un saludo al maestro Que es maestro en una prepa Le puso a su cartel, la banda no solo piensa en amor También en revolución Y este personaje pues le contestó que mi grupo le encanta ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Pues que pendejo ¿no? O sea este, si todos podemos hacer de todo Digo, pa' que chingados vas a dejar que otro güey este Haga la chamba que el público quiere ¿no? Eh pues desgraciadamente a mí, a mí me dio mucho gusto contestar a eso Porque... ¿Le quedó el saco? No, la parte de que le quedó el... Y vaya que si trae saco, gotas y sombrero A mí me dio mucho gusto porque había bandita que se acercaba y nos decía Oigan, pues que chido ¿no? Que haya bandas Nunca se ha visto esto Que chido, felicidades Yo quisiera preguntarte En algún momento tú Si llegara alguien y te dijera Graba un cover, ¿lo harías? Mira güey, este, vamos, vamos viendo cómo es el rollo ¿no? El cover si he grabado, hay por ahí una rollita un poquito mal grabada Que nos aventamos, la del tren lento Este, pero vamos viendo que a mí me invitan a hacer un tributo a Status Quo ¿no? Y le digo, pues cámara, no sé si la atoramos ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Recuerden escucharnos Aquí estaremos rock and roleando para toda la banda Gracias por el apoyo y que viva el rock and roll original mexicano Sí, se quedó ahí, ahí la tengo guardada entre mis discos Para el recuerdo, para acordarme que en cierta ocasión Hice una grabación pedorrita Y todo ese rollo Pero Quizá un tributo que alguien me pida Que hagamos un tributo Sí, 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 la neta sí lo hago Este, te digo, te lo repito No estoy en contra de grabarlo Lo que estoy en contra es de colgarte de Para obtener tu fama Yo creo que a estas alturas Y este, a lo mejor me voy a escuchar muy mamón Pero Concreto es una banda que no tiene necesidad de recurrir a un cover Para, para este, hacer un buen trabajo Y la neta, pues yo creo que si yo quisiera me puedo aventar el pinche cover Y les demuestro que este Que con una de mis rolas, que con una de mis letras Este, le parto la madre al cover No sé, la neta está mejor hecha mi rola Que el cover que llegue yo a cerca No sé, este Si lo hago sería con ese vino de demostrarle a la banda Que el trabajo propio está mejor hecho Que este, agarrar un pinche cover Y hacer la guaca guaca Y ya la chingada, ahí está tu rola Sí, desgraciadamente La escena está muy llena de estos Covers Bueno, de este trabajo Una cosa, sí, la neta Quiero disculparme públicamente Por haber mencionado hace rato A Espinosa Paz Para referirme a estos La neta, Espinosa Paz es un chingón La neta, me quito el sombrero a Tese Y chingan las madres los que hacen conmigo Bueno, se lo dijo Alex Como lo dijimos nosotros Pues sí, desgraciadamente La escena está llena de este trabajo musical Y de verdad Habemos muchos que nos entristece de verdad Que haya gente No sé a qué tú le atribuyas Que la banda El público más que nada Porque si tú le das algo al público Lo consume A quién tú Podrías decir que es el culpable Es que a fin de cuentas Son las disqueras Las pinches disqueras Son las que empezaron Primero A querer un cover Es la neta De Paz Descanse Si puede A mí me trató Que tal banda Yo soy Alex Somos concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Siempre me exigió un cover Pero les dije No la chingada Yo no grabo más Siempre puro rock and roll original A fin de cuentas Ni grabé Ni nada Llevo 12 años Con un solo pinche disco Con un resto de demos Pero son las disqueras Que quieren hacer feria A costa de la banda Y lo han logrado Porque a fin de cuentas La neta Se han enriquecido A costillas de la banda Que la neta Pues ya no han puesto Mucho su cerebro a trabajar Digo no todos Hay banda que sí Escucha un poquito más Que es un poco más exigente Pero Yo creo que es por ahí el chingada Si quiero tocar esta rola Porque me vale madre Porque quiero tocarla Porque quiero dedicársela A todas las nenas A todas esas pinches viejas Traicioneras Que A el pinche Cruzbel Que también Es un pinche traicionero A todas esas A ver este Alex Este Por ahí el Kike dijo Para el La Jota del Cruzbel Chingue su madre Y aquí la banda Está pidiendo un palomazo De Cruzbel Con Alex Concreto Va Cuéntame Chocarijas Porque la banda Ya mordió Remoso Anda de macuero Esa Esa Rolita Que yo sé Que tal banda Yo soy Alex Somos Concreto Recuerden que estamos En el rock Escultura Punto Net Trabajo Néstor Para el Que tal De Que tal A Cuando pienses en mí, no derrames tus lágrimas Cuando cierres los ojos, no pienses en mí Cuando digas que amo, que sea con sinceridad No vaya a ser que mi recuerdo te haga llorar Cuando sumas los ojos en tu cuerpo, seguro me compararán Recordarás el tiempo en que mis brazos te quiero mirar ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Recuerden escucharnos, aquí estaremos rock and roleando para toda la banda Gracias por el apoyo y que viva el rock and roll original mexicano Gracias por ver el video No te quiero vivir Sabes que tanto amor por ti terminó por destrozar mi ser Cuando pienses en mí, no derrames tus lágrimas Cuando cierres los ojos, no pienses en mí Cuando digas que amo, que sea con sinceridad No vaya a ser que mi recuerdo te haga llorar Cuando tus manos, cuando tus manos toquen tu cuerpo, seguro me compararán Recordarás el tiempo en que mis brazos te quiero mirar Arrepentidas en que mis brazos te quiero mirar Haga que tanto amor por ti terminó por destrozar mi ser Cuando pienses en mí Y... 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 ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Recuerden escucharnos, aquí estaremos rockandroleando para toda la banda Gracias por el apoyo y que viva el rock and roll original mexicano Si tú no quieres regresar, no estás conmigo ¿Quieres siempre las ruedas de amor? Si querés, si querés mi amor, yo sé muy bien Sé muy bien, pero no me quieres más Sin embargo yo te quiero ver Si te lo pides, no te molestaré jamás ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Recuerden escucharnos, aquí estaremos rockandroleando para toda la banda Muchas gracias por el apoyo y que viva el rock and roll original mexicano Yo lo quiero así, yo lo quiero así A saber que no me quieres más Si querés, no te molestaré jamás Yo sé muy bien, yo sé muy bien Sé muy bien, yo sé muy bien Sé muy bien, yo sé muy bien Sé muy bien que no me quieres más Sin embargo yo, te quiero mejor Si me lo pides, no te molestaré jamás Prefiero darte confiando A ver que no será de mí Junto a mí Prefiero darte de volante Y vivir para la ilusión Me quedé otra vez aquí Lo prefiero así, mi amor Lo prefiero así Lo prefiero así, mi amor Me quedé dormido Pensaste en ti Y me pasé la noche Soñando contigo Dicen que el amor es viejo Y lo dicen bien Porque siempre creo ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Recuerden escucharnos Aquí estaremos rock and rolliando para toda la banda Muchas gracias por el apoyo y que vive el rock and roll original mexicano ¡Sí! ¡Sí! Yo contesto Que tú eres vivo Estoy vivo y respiro Es para amarte Yo tengo tantas ganas de decir adiós De pensar que estás con otro Y me muero de celo De volverme en tus ojos Caigo sentido A mi pie Y me muero Nuevamente en el mundo Que tú eres vivo y respiro ¿Qué tal banda? Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Recuerden escucharnos Que aquí estaremos rock and rolliando para toda la banda Gracias por el apoyo y que vive el rock and roll original mexicano Y yo dicen bien Porque siempre creo de ti Lo que quiero creer Que tú eres buena Y que a mi vida solo Te trae las penas Que tú eres mi amor Que te oigo y respiro Es para amarte Y que anoche Vengo al fin Pensando en ti Que tal banda Yo soy Alex, somos Concreto Recuerden que estamos en el rockescultura.net Gracias por ver el video